En el honor, encabezar esta ceremonia de toma de protesta para los derechos. Ahora bien, yo les pregunto, ¿están puestos y dispuestos a hacer cumplir los estatutos que emanan del reglamento del grupo Cobra Rescate Sur de Sinaloa, AC? Si es así, que la ciudadanía se los premie, si no, os lo demanden. Sí, los salieron de estos. Decimos, la verdad que tuve mucho apoyo de Protección Civil y de todas las autoridades, y pensamos ya en ampliar los horizontes de la agrupación. Por eso el nombre Sur de Sinaloa. Se intentó en dos ocasiones, en dos poblados. Desafortunadamente no hubo éxito, debido a que no encontramos a las personas adecuadas. Hasta que finalmente este grupo de jóvenes, muy trabajadores, platicamos y llegamos a la visión de que sí se iba a implementar aquí la delegación. No sin antes recalcarles la responsabilidad que tenían a la hora de que estuvieran trabajando aquí. Debido a que este lugar, en especial, tiene accidentes que pueden ser muy grandes y muy graves. ¿Por qué? Porque está rodeado de carreteras donde suceden muchos accidentes. Entonces, se llegó a concretar de que se iba a implementar y pues veo mucho ánimo, mucho interés y, sobre todo, muchas ganas de servir. Así que, quiero felicitarlos y volverles a recordar, como ya lo dijo el delegado, la responsabilidad que tienen a la hora de que vayan a los servicios. De aquí que es muy importante la constante capacitación y actualización de los conocimientos. De eso... De eso... De eso...